¡Ah! ¡Mira qué rico! ¡Ah! ¡Mira qué rico! Vente a gozar, vente a bailar, muévete pa'ca, muévele pa' dentro y dale pa' afuera. ¡Vamos a bailar latinos! ¡Órale! ¡Vamos a gozar latinos! ¡Órale! Con música caliente. ¡Órale! Con los chicos calientes. ¡Órale! ¡Vamos a los latinos! ¡Órale! ¡Vamos a los latinos! ¡Órale! ¡Vamos a bailar la rumba! ¡Órale! ¡Vamos a bailar merengue! ¡Órale! 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 ¡Órale!